Información de la escena de PS4 en un minuto. De momento no hay nada para 903, 904, 950, 960. Lo último que se sabe es que The Flow sacó un pirateo funcional en 903, 904, pero estamos a la espera que termine de liberarlo para que todo el mundo pueda usarlo en 903 y 904. El chaval que nos trae los juegos para PS4 se había enfadado porque hubo una filtración en el grupo interno. Al parecer ya ha encontrado quien ha sido el que ha filtrado la información, se le ha quitado el enfado y va a seguir trayendo juegos nuevos. Así que no andes molestando a esta gente que al final se enfada y no nos trae absolutamente nada. Para los que preguntan no se puede bajar de versión una PS4, solo te queda esperar a que salga algún exploit. ¿Cuándo saldrá algún exploit? Absolutamente nadie lo sabe, están trabajando en ello y en cuanto esté público se lo estaré trayendo al canal. Si ven algún vídeo donde dicen que existe el exploit 960, 950 es totalmente falso. Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano, pues agárremela con las dos manos. A mí se me hace que eres marica. Para enterarte de todo, like, suscribirse, campanita. Nos vemos en el próximo video.